Regresamos con... ...Venezuela en cada rincón de nuestra hermosa patria. ¿Dónde y cómo suena Caracas? Ya está como apagadito. Suena Caracas, le canta a Fidel. Sentido homenaje el día de hoy, 9 de diciembre. Así arranca este festival latinoamericano de música. Así es, Keila. Y sin más triángulos, entonces nosotros vamos a presentar a uno de nuestros artistas nacionales. A esa persona que cada día defiende el sentir venezolano. Así es, con mucha alegría presentamos a Leonel Ruiz. Alerta que camina la espada de Bolívar. Que en el tiempo nos regó la liberación. Alerta que camina la espada de Bolívar. Que en el tiempo nos regó la liberación. La espada de Bolívar. Que en el tiempo nos regó la liberación. 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 Alerta que camina la espada de Bolívar. Que en el tiempo nos regó la liberación. 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 Qué en el tiempo nos regó la liberación. ¡Gracias! 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 En forma de feedback Recoge tu empeño Lo de Miraflores Eso es del pueblo y más nada Oligarquía perversa La tempestad no demora ¡Digo verdad verdadera! ¡Ya te ha llegado la hora! Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Coge tu empeño, se te ha perdido el camino. Este pueblo de Bolívar, es dueño de su destino. Oligarquía sin patria, te lo digo a ciencia cierta. Agarra tus macumbales, mi gente ya está despierta. Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Chávez prosigue campante. Chávez prosigue campante. Y el viento sopla más duro, porque el pueblo con Maduro ahora es que va pa'lante. Ay, talay, talay, ahora es que va pa'lante. Pueblo de vencer lo oscuro, con el corazón más puro y el legado más brillante. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Pedro Marín. En la bandola llanera. ¡Gracias! 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 En voluntad resonante contra el capital impuro Mi pueblo ya está maduro y sigue venciendo constante Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria Que nadie se equivoque Que no se equivoquen Bueno, hermanas y hermanos Estamos aquí Para rendirle en esta preciosa noche Un homenaje A nuestro Fidel Y rendirle un homenaje a nuestro Fidel Por supuesto que es rendirle Un homenaje a nuestro Chávez Y como siempre está de primerita ahí La Caperucita Roja, allá está Allá la estamos viendo ¡Que viva Fidel! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Mire, le vamos a hacer Dos canciones Una muy entrañable Que tiene que ver con Con la familia Que tiene que ver Directamente Con la esencia De nuestro Chávez Y que está recogida En los cuentos del arañero Es el epígrafe De ese bonito libro Que nos cuenta De esas anécdotas Del comandante Hugo Chávez Freire Vamos a hacer entonces Arañero Si uno pudiera Volver a nacer Y pedir ¿Dónde? Yo le diría Papá Dios Mándame al mismo lugar Si uno pudiera Volver a nacer Y pedir ¿Dónde? Yo le diría Papá Dios Mándame al mismo lugar A la misma casita de palma Inolvidable El mismo piso de tierra Las paredes de barro Y un cadre de madera Y un colchón Hecho entre paja Y como espuma Y un patio grande Lleno de árboles brutales Y una abuela Llena de amor Y una madre Y un padre Llenos de amor Y unos hermanos Y un pueblito campesino A la orilla de un río Y un pueblito campesino A la orilla de un río Si uno pudiera Volver a nacer Y pedir ¿Dónde? Nathalie Pérez Un aplauso Yo le diría Papá Dios Mándame al mismo lugar Si uno pudiera Volver a nacer Y pedir ¿Dónde? Yo le diría Papá Dios Mándame al mismo lugar A la misma casita de palma Inolvidable El mismo piso de tierra Las paredes de barro Un catre de madera Y un colchón Hecho entre paja Y goma espuma Y un patio grande Lleno de árboles brutales Y una abuela Llena de amor Y una madre Y un padre Llenos de amor Y unos hermanos Y un pueblito campesino A la orilla de un río Y un pueblito campesino A la orilla de un río Gracias En el bajo Queremos presentarles A Carlos Zanoja En la percusión Rolando Canónico Dionísio Bahamonde En la otra percusión Pedro Marín En la bandola En la mandolina Y en el cuatro Cristian Montilla Que ya lo escucharon Nathalie Pérez Y un servidor Con nuestro corazón Y nuestro canto Por siempre Chávez Que viva Que también viva Fidel Leonel Ruiz Esto es Meremere con pan caliente Gracias Fundarte Gracias Suena Caracas Y que siga sonando Porque cuando suena Caracas Suenan las plazas Suenan los monumentos Suenan los espacios recuperados Suena nuestra revolución Y suena Chávez Que siga sonando Chávez Y acuérdense Prendan la luz Que di siempre Suena Chávez Hace rato, hace rato que está lloviendo el pueblo en Venezuela Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato que está lloviendo el pueblo en Venezuela Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Con vigor de semilla y aguacero se libera este suelo cimarrón Con claveles y esquilas de febrero la brasa del prócer del amor Nobre de aquellos ciegos que no ven, nobre de aquellos insensibles Nobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve Que truena que relampague buscando, buscando construir una nueva patria Hace rato, hace rato que está lloviendo el pueblo en Venezuela Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato que está lloviendo el pueblo en Venezuela Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Con el agua estándar de libertario Reconstruye a este pueblo su nación Argonauta social al fin primario Invita con la piel a un nuevo sol Nobre de aquellos ciegos que no ven Nobre de aquellos insensibles Nobre de aquellos sordos Que no oyen el rumor de un pueblo que llueve Que truena que relampague Buscando, buscando, buscando construir una nueva patria Hace rato, hace rato que está lloviendo el pueblo en Venezuela Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato que está lloviendo el pueblo en Venezuela Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato que está lloviendo el pueblo en Venezuela Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato que está lloviendo el pueblo en Venezuela Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva Ya tenemos tu palabra, tu amor a los cuatro vientos La firmeza de tu aliento para la imperial macabra Esa mañana que abra el comienzo del futuro Pues nos dejaste maduro Combate e ideología con certera poesía Tu corazón Pueblo puro Chávez vive Gracias Caracas La edición Festival Latinoamericano de la Música Por allí siguen coreando ¿A quién querrán escuchar? Vamos a ver ¿Qué es la? Y nosotros seguimos acá Bueno, ¿y a quién están esperando por acá? ¡Nos vemos! Yo no los escucho aún ¿A quién están esperando? ¡Nos vemos! Así es Y seguimos en vivo desde Ávila TV Y ya regresamos con Buena Fe Caperucita se vino preparada para disfrutar Estamos viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!